Ah, ya sé. Yo la voy a mamar que salga la leche. ¿What? ¡Bandito, la vaca se caga! ¡Cuidado! ¿De qué? ¿Seguro que no están los dueños? No, Chepa, no te preocupes. Doña Guamana es dormirontísima. Ellas han venido a ordeñar a las 10. Hasta que llegue ella allá, llenamos el balde y nos vamos. Oye, mira, las vacas llenito de leche. Están gobronazas. Sí, hoy. Vamos, vamos a ordeñar, vamos. Oye, oye, oye. ¡La señora, la señora! Ahí está la señora ordeñando. ¿No le dijiste que es dormirlón? Oye, sí, no sé qué pasó. ¿Por qué ha madrugado? ¿Y ahora cómo? ¡Ordeñamos! Ya sé, Tripa. ¿Qué? Esperemos que se vaya ordeñando. Luego nosotros vamos a juntar. Sí, sí, esperemos, esperemos. Esperemos aquí. Tapa, tapa. Que no nos vaya a ver. Oye, oye, Tripa. Mira, ya se va para allá. Sí, sí, ya se están yendo. Ya se están yendo. Ya se van. Sí. Ahora sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Escondido, escandido, que no vaya a ver. Vamos, mija. A ver, Cuca, aquí te vas a quedar. Cuidando para que nadie entre a llevarse la leche. ¿Me oíste, Cuca? Y que no cuides bien. Te hago de estar defritada. Ya se fueron, ya se fueron. Ya, Tripa. No hay nadie. Ahora sí, bote nuestra cosa. Igual no se estorba. Sí, sí, sí. No se estorba. Ya, Tripa. Anda ordeñe esa vaca y yo voy a ordeñar la vaca de allá. Ya, ya. Repito, pero repito porque puede venir alguien. Ya, ya. Yo soy tu dueño. Yo soy tu dueño, yo soy tu dueño. ¡Mianta! ¡Mianta! ¡Oh, no! La vaca no me conoce. Ya se. Voy a traer el perno. Bandido, ¡ayuda, bandido! ¡Bandido, ya! Ajá. ¿Tú pensaste cantarme? Yo soy más fuerte que tú. ¡Bandido, ven! ¡Miste de caca! Es por la culpa de hacerle caza, bandido. Es por un hijo de pura caca. Varias bromas malas después. Aquí ha estado una vaca. ¿Pero qué es vaca o es ternero? Qué bronta. Chiquitita. ¿Dónde ha sido vaca? Porque ya tiene leche en las tetas. Primera vez veo una vaca pony. Ya, pues le voy a ordeñar los ponis. Es más fácil ordeñar. Levante, levante por ordeñarte. ¡Oh, oh! Y todavía le ha gustado que lo ordeñen echadita. Ya se me ordeñaste. Pero adónde va el ternero porque no va a salir la leche. Ay, le voy a ordeñar. No bota leche ahora. ¡Qué bronta bota el ternero! ¡Ah, ya sé! Yo le voy a mamar que salga la leche. ¡What! Echa, 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 te va. ¡Oh, no! ¡Buen! ¡No sal! Voy a ordeñar un poquito más. ¡No sal! Bueno, una última voy a hacer la prueba. Al fin te atrapé, ternerita. Mira lo que me hice por tu culpa. ¡Puro caca! Ahora yo me voy a vengar. Te voy a morder a su orejota. Ahora sí ya estamos a mano. Agradece que soy buena gente. Si no, te muerdo esa colota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bandido! ¿Qué haces haciendo? Estoy ordeñando la vaca. Pero le estás mamando, pues. ¿Ah? Claro, tengo que mamar. No es que no le encuentre tener para que haga llegar la leche. ¿What? Y vos si quieres más pendejo que yo. ¿Cómo le va a salir leche? Si es una perra. ¿Qué no le ves? ¿Una perra? ¡Sí! ¡Y todavía le mamaste! ¡Uy, con razón tenía tisísimas, teta! Y no parecía el cacho. Estoy pensando que es una vaca pony. ¡Dígale, mamaste! ¿Y tú qué haces? ¿Aquí no te quedas ordeñando? Yo no puedo ordeñar nada. Ese tenero, mira cómo me arrastró. Y me hizo pura caca. Oye, si no te digo nada puedes hacer. Va mejor ordeñar esa vaca de allá. ¡No! Me voy a la casa ya. No, 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 no. ¿Cómo me vamos cinco de manos así? Vamos a ordeñar. Ahí va el lechecito, va a ser leche de tigre. Sí, esa vaca de allá tiene artísima. Vamos a ver que venga la dueña. Oye, ¿para qué dejarían esa perra aquí? Oye, no sé. Seguramente dejaron para que esté cuidando. Y yo mamando las tetas. Oye, trepa. Ahí está abajo ordeñemos. Tiene artísima leche. Sí, esto es gronota. Aquí vamos a llenar el balde para la leche de tigre. Sí, sí, sí. ¡Tú córrele, yo lo ordeño! Ya, ordeñemos, ordeñemos. Puedes ser mañosa. Puedes ser mañosa, córrele, córrele. Ah, ah, oh. No te pierdas aquí. Ya va a ir ahí, ahí, ahí. Ya la mancé, ya la mancé. Apúrate que puede venir la dueña. Oye, tripa. ¿Qué pasó? No sale. ¿No sale? No. Chópale con la boca. ¿Le chupo? Sí. A ver, a ver, a ver. No, tripa. Mejor busquemos al ternero que el ternero le chupe. No, no tenemos tiempo. Puedes venir la dueña. Hazte el ternero tú. A ver. Chupale, chupale. No sale nada. No. Chupaduro. Ahí sí. Ya ves. Chupale, chupale. Más duro, más duro. Bandido, las tetas de atrás saben tener más leche. ¿De hasta atrás? Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Chiquita, chiquita, chiquita. Ya está saliendo. ¡Yipe! Bandido, la vaca se caga. ¡Cuidado! ¿De qué? ¡Tripa! ¿Qué pasó, bandido? ¿Qué pasó? Mira, ¿qué me hizo la vaca? Mira, más que ya iba ordeñando. Mira. Se daño la leche. Se daño la leche. Se daño mi cara. No se daño la leche. Tú no puedes hacer nada. Mejor presta, presta, que ordeña un hombre. Sí, sí, ordeña. Pues yo no quiero saber nada de ordeñar. Coge tú la vaca. No puedes hacer nada. Ya, yo cojo la vaca. No, Tripa. Mejor ya no tomemos leche. Mejor vamos a la casa. Mira cómo estoy. Tenemos que sacar leche. Coge la vaca, tú. Ya, ya, ya. Yo la cojo, yo la cojo. Yo sí puedo, yo sí puedo. Me las vas a ver. Vas a aprender de un verdadero hombre. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver si ya se daño. Ya, Tripa. Mira, ahí ordeña. Estoy, 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 estoy. Ya, no la vaca. No, Tripa. Creo que no la cogiste duro a la vaca. Sí. Mira aquí, se coge. Sí, ordeña, a ver. Oye, Tripa. ¿Qué pasó? Como tú dijiste, ordeña las tetas de atrás. Oh, no. Atrás, acargadita la uva. Sí, sí, sí. Por deña, por deña. Córrele, 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 córrele. Tripa, se orina la vaca. ¿Se orinda qué? Tripa, se orina la vaca. Ya me orinó. No, mames, que asco. ¿Qué pasó, Tripa? Me orinó la vaca. Ah, Tripa. Déjame ver. ¿Hueles a chivo, Tripa? Yo no quiero saber nada de leche de tigre. Mira, por estar cogiendo leche, ¿qué nos pasó? Yo tampoco ya no quiero saber nada. Mira cómo estoy. Pura caca. Sí, mejor, Tripa. Vamos, vamos. Ah, vamos, mejor. No servimos para ser rateros. No. Si queremos ser chatarreros, mejor. No, mejor si debemos a trabajar en vez de ser chatarreros. Tisis mal, ¿sabes? Vemos. Vemos. ¡Gracias!